...pistas de adivinaje y nuestros equipos tendrán que adivinar a través de las pistas las imágenes que estarán en nuestra pantalla. Eso, acérquense muchachos. En la primera ronda las imágenes serán cosas duras. ¡Tómala! Y en la segunda ronda serán cosas relacionadas con la salud. La primer pareja es Ariadne y el negro. La pareja número dos es Natalia y Pedro. Y la pareja número tres, una vez más, Gali y Paul. ¡Ah, Tania! Ahora sí, conmigo. Oye, estamos invictos, ¿eh? Perdón. ¿Pero las parejas son los equipos? O es contra el... Oye, pero... Gracias, Ana, gracias. ¿No te gusta, Raúl? No, sí, sí, me encanta. ¿Quieres hacer equipo conmigo? Después de nuestra experiencia de concurso... Sí, yo con Natalia mejor. ¡Sí! Pues no sé, a ver qué dicen aquí. Sí, a mí dame el trozo de papelín. ¿Puedes ser equipo? Ya te vayamos, no conozco que el negrito... Que sí, que sí se puede encargar. Sí, se pudo. Sí, se pudo. Y la primer pareja serán Gali y Paul para enseñar, porque son unos maestrazos de cosas relacionadas con la salud. La salud. ¿Adivinarás imágenes? Venga de ahí la primera imagen. ¡Vamos, Paul! Sí, vamos. Los niños cuando se enferman los llevas al... Al doctor. ¿Pero cómo se llama el especialista? El pediatra. Gracias. Muy bien. Te subes para cuando estás gordito, sientes que te subes donde te... A la báscula. Exacto. Ah, el doctor con el que vas para que... con el que tienes que ir para que te quite la panza. Nutriólogo. Exacto. Muy bien. Te pones una... Las mujeres nos las ponemos y los hombres se asustan en la cara. Ah, la mascarilla. Exacto. Eso. Si te sientes mal la medicina, ¿la vas a comprar a una? Farmacia. Exacto. Muy bien. Si te va... para ver si te fracturaste, ¿te tomo una? Radiografía. Exacto. Muy bien. Cuando vas al doctor, antes del médico, ¿te checa una? Enfermera. Exacto. Muy bien. ¿Por qué te quitas la cerilla? Con un cotonete. Sí. Sí, sí, sí. Ah, ¿de dónde sacan la harina para hacer la pizza? El grano, ¿de dónde viene? Ah, del maíz, trigo. Sí, muy bien. Ah, sí. Cuando vas al doctor, te suben en una... ¿En una cama? Para cortarte. Sí, sí, sí. Cortarte. Ah, camilla, camilla. Exacto. Ajá. Este... El burro dice que te las comes así. Entonces las hace con mantequillas, haritas. En la zanahoria. Pero sí, sí. Es una... Eso dice el burro. Pero es muy rico porque las vas deshojando una por una. ¡Hala, alcachofa! Exacto. Muy bien. Ah, este... Si vas a estudiar en el agua, el negro hace... Natación, natación. Exacto. Ajá. Ah, me voy a echar un cuando te quiero platicar algo. Hace... Un pollito. Este... Oye, la que te echas cada fin de semana en el antro es una... No olvides el nombre. O sea, le dicen tachas, pero de adejo de dónde viene el antro. ¡Cápsula! Exacto. Sí, sí, sí. No, 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 oye. No, ¿qué sigue? No, ya, mana, ya estábada. ¿Qué sigue? ¡Qué mono! Oye, sí entró cápsula, ¿verdad? ¿Entró cápsula? Sí. 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 Sí, centro, no, centro. ¿Quién sabe? ¿Entró a la cápsula o no? O sea, no entró. Ay, centro. No, 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 no. Bueno, no importa. La verdad sí tengo que decir algo, lo estoy fregando, porque este muchacho lo único que se mete es al... Muy bueno. Muy bueno. Pues así que viene puesto la llave. Pues así te ayuda. Pues te da mucho, ¿no? Exacto. Y llegan maravillosos 26 puntos a una parejaza. Por favor, pásele parejazo. A ver, muchachos. ¿Qué te ha probado eso? Anda bien, Ari, venga, venga. Representando al SEA. Muy bien. Representando al SEA. ¡Vamos! Venga, venga. Venga, en la primera imagen. Recuerda que son cosas relacionadas con la salud. Si te sientes mal, ¿con quién vas? Con el doctor. Ok. Muy bien. ¿Qué te echas para que no tengas irritado el... Big Papa... Crema. El otro, líquidas. Ay, a ver, otra vez. Te lo echas, es que no quiero decir... Para la zona donde ves. No, paso. Ok, al siguiente. ¿Dónde ves? Es un pescado de agua fría. Exacto. Echale. ¿Qué es eso? Ok, es una medicina china, ok. Yin-Yang. Otro, que te ponen unos alquileres en el cuerpo. Acupuntura. Eso, muy bien. Este, para echarte agüita en el ojo, ¿usas un...? Cotonete, trapito, algo gotero, gotazo. Este, si no puedes caminar, ¿te llevan en una...? Sí, ya, Rada. Ok. Este, cuando había influenza, todos se ponían en la cara un... Un cubrebocas. Ajá. Bien. Este, te abren la piel el doctor con algo muy filoso que se llama... Con pizurí. Exacto. Este, donde guardas todas las medicinas en tu casa. Este, la borraja de primeros auxilios. Ajá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cotiquín. Sí. Muy bien. Este, ¿se lo llevas a la maestra el primer día de clase para hacerle la barba? Eh, la manzana. Ajá. Muy bien. Este, ¿lo hacen las abejas? El también. Ok. Muy bien. Este, si se te hace una muela caries basal. Dentita. Ok. Correcto. Este, ¿quién es el que va pedaleando una...? Bicicleta. Ajá, pero ¿cómo se llama? Eh, pues pedalista, ciclista. Ajá, sí, ciclista. Muy bien. Si tienes malos ojos, ¿con qué doctor vas? Con el... Ay. Ajá. Eh, ¿oculista? El otro. Ay, el oftalmólogo. ¿Qué va? ¡Oculista! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Qué difíciles! ¡Cerca! 23 a punto de alcanzar. Híjole, ¿qué están más difíciles que las de ellos? Y eran muy difíciles. A punto de alcanzar a los campeones. Tú y yo, la arruinera, eran muy difíciles. Gracias. En base, Paco, ¿qué me llevo? Ahora, nosotros vamos a llegar a 10, no pidan más. Pero tampoco te busquen metas muy altas. O con 8. Con 8 está bien, ya. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí. Vamos. Acuerden que son cosas relacionadas con la salud. ¿Qué? Con la salud. A la salud, a 10, ¿eh? A la salud. En español. En español. En el... ¡Dala, va! ¿Qué te pones cuando te rompes un brazo? Una venda. No, pero que está duro. Que es duro y te lo firman tus amigos. Una escayola, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué te das cuando vas? Estás muy chas en la espalda, te dan un... Una... Siete rico, con la mano, hay mucha presión. Un masaje, un masaje. Exacto, con sacarina, exacto. Vamos. ¿Qué? Paso, paso, paso. ¿Por qué? Ok, cuando, para ver el bebé de una madre hermosa... ¿Una radiografía? No, pero... ¿Ecografía? Eso, sí, sí, sí. Sí, eso, eso. Sí, te acuerdas por ser tan benévola. Ahora, no, yo sé que te inyectan y sacan, o sea, lo rompen ese vidrio, lo sacan con una jeringa y te lo inyectan, una... Una... La rompen el vidrio. Pasamos, hermano. Era una bolleta. Bueno, cuando checan, cuando vas a sacarte análisis, mandan tus estudios a un... Andrea, ¿les puedo hablar también? A una clínica. Sí, clínica, que es laboratorio, ¿no? No, 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 no. Bueno, dale, cuídate. Ya digo laboratorio. Cuando tienes catarro, ¿te da qué en el moco? Me da sinusitis. No, que te salen mocos. Te sale mocos. Pero catarro es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Muy bien, vamos, la que sigue. No, pa, pero es que me está diciendo eso. Para checarte, el corazón es un aparatito que te pones en el oído, donde se oye el spon-pon, spon-pon. Ay, ¿cómo se llama esta madre madre de...? Yo digo que pate. Bueno, era un estetoscopio. Ah, ¿cómo? Era un estetoscopio. ¡San Miguel Ruiz! ¡San Miguel Ruiz! ¡San Miguel Ruiz! Pero lo viste con las manos, con las manos. Estuvo muy bien. Siempre llevamos a 10. ¡Ay, ya! ¡No me clava! Oye, prometiste llegar a 10. Yo dije que no lo prometí era papá. Lo peor de todo es que ni a 10. ¡No es mío! Pero yo dije que tampoco te pusiera metas muy altas, ¿no? Bueno, ahí le van los resultados. Gali y Paul, 26. Ariadne y Natalia, 23. Y Raúl y Pedro, 9. ¡Nueve! ¡Orienta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!